Muy buenas tardes, yo espero que ustedes se encuentren muy bien. Dominguito, seis con nueve de la tarde, ya fríito, a cuidar más a los abuelitos y a los a los peques, ¿Verdad? Y a las personas que tengan alguna enfermedad, a cuidarlos un poquito más, porque ya inició el frío, y pues hay que cuidar a los abuelitos, a los peques, y a las personas que tengan el sistema inmunológico deprimido. Bueno, pues mire, en lo que se van conectando, vamos a saludar ahí, a Kitty se acaba de unir, Martínez Carlos se acaba de unir, Rosario Martínez se acaba de unir, Justin Cabrera, Marvin Sissimi, de este lado, vamos a ver aquí en el Facebook también, Andreita, Paco, Chuy, hola Chuy, este, Andrés Pazán, Ingrid Mayabel López y Fuentes, este, pues mucho gusto, mucho gusto, ahí pues platicar un poquito, ya inició el fríito, ya, ya tocaba, ¿Verdad? Ya tocaba el fríito, ya estamos en en noviembre, y también pues ya empezaba la lluvia, hola Benji González, pues mira, ¿Qué te diré? Quien tuvo que haber pedido renuncias, no lo hizo, hola Ani Arrebo, Ricardo Leal Sierra, con mucho gusto, Ricardo, ahorita lo anoto, para tocar ese tema. Listo. Marta Chuni, desde Palín Escuintla, Ederson Capriel, gracias, Enrique Abril, B. Daniel López, buenas noches, Wilfredo Yam, de Jutiapa, mucho gusto. Y aquí también, Jorge Blín, Enma, Sales M, Ani Gonza, Gerson Padilla, no, no Gerson, no es cierto, ya quisiéramos que se hubiera alargado ya ese señor, eh, muela, no, no da una, señor, no da una, pero vamos a hablar, ese sistema está anotado, y lo vamos a abordar también. Pues en lo que va llegando más gente, pues eso, ¿Verdad? Este, ojalá que haya pasado la semanita, el fin de semana largo con su familia, si tocó trabajar, pues toca, ¿Verdad? Yo recuerdo que mi madre trabajaba feriados, días festivos, sábados, domingos, ¿Verdad? Pero gracias a Dios también había trabajo, ¿Verdad? Hola, Taques Mayra, Yurman Ramírez, David Estuardo Segura, Jorge Villagrán Paz, Walter Ricardo, en Champe hay calor, dice, calor, Walter Ricardo Cano Morales, que hay calor, Archila Cristian, ¿En qué? No me decís, ¿En qué? Wilfredo Dianjutiapa, hola, Nazli, Nazli, cuando tengas nombre propio, platicamos, pero si te escondes detrás de un seudónimo, mi amor, ¿Qué caso te voy a poner más que lo que te acabo de decir? Este, recibo tus bendiciones, Gerson, saludos desde la máquina, de reo, dice Mario de Jesús Lemus. Aldo, le bajaste muchas raditas o intensidad a lo que hacía. Sí, ya no soy diputado, entonces, eh, tiene mucho que, que ver que ya no soy diputado. Había que bajarle dos raditas y no, eh, ni a Consuelo me va a meter al bote. Ahí tengo el pijazo de denuncias ahí. Entonces, imagínate. No sé, Chelsea, no soy, eh, no me dedico a eso, no, no sé cómo orientarte. Salud desde Nueva York, dice David GT 502, Estuardo Dorillo, recibo tus bendiciones, gracias. Hablemos del caso B410, así me gusta que me vayan proponiendo los casos, ya, lo vamos a hablar. Vamos a ver, se me fue para arriba, se me fue para arriba, ahí está. Eso lo dice Brandon Lemus. Saludos, SP. Aldo, la gente no está preparada, tal vez voluntad, pero no, huevos se necesitan, huevos, ovarios, valor, valentía, que vayas con todo, eso se necesita. La capacidad te va, en el camino, te vas empoderando en ciertos temas, ya para ser ministro tenés que ser, depende en el ministerio en el que estés. No me imagino a un, a un, este, ministro de la defensa que no haya sido militar, por ejemplo, ¿verdad? No me imagino a un ministro de, 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 de salud que no, que no tenga la experiencia en la administración de la salud, o sea, doctor, ¿verdad? Y lo mismo que nos está ocurriendo con el ministro de comunicaciones, ese señor no tiene la capacidad y nos pasaron su, su contrato, su, su contrato el día del, de la fiscalización de lo de PETAP, ahí me acaban de poner PETAP, ahorita te cuento, y el señor es bachiller, a ver que bachiller gana 45 mil tuquis, o sea, el señor no tiene la capacidad, no tiene, eh, 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 los dones, ¿verdad? O sea, encima haciendo averías en el ministerio, voy a hablar de qué averías estoy hablando, y con evidencia, porque yo a usted le hablo con evidencia toda la vida, ¿verdad? este, bueno, aquí vamos, ahí, lo de bachiller dejado para la citación, no llega, Diego, no llega, Diego, no llega el señor, no llega a las citaciones, evade, evade, pero ya vamos a hablar de cómo lo protegió, cómo lo protegieron los diputados de el extinto, por partido Semilla, porque ahí ponen bancada Semilla, no mis amores, si no, díganme qué, qué, qué comisiones presiden, ¿verdad? No tienen comisiones porque no son partido, pero no lo entienden estos necios, pero mire, ahí salen, no apoyamos, estos diputados tendrían que estar cuestionando también al ministro, por supuesto que tendrían que estar cuestionando al ministro, ser objetivos, porque señor no da una, pero ya vamos a hablar de eso, ¿por qué te estás a Semilla, Aldo? No, no los detesto, los cuestiono, que no es lo mismo, detestar, es una palabra que no cabe en mi vocabulario, porque soy un ser de luz, entonces no, para nada, pero no, no, nos babosearon, eso me enoja, eso me, no los detesto, me enoja que me vean la cara de pendejo, eso me enoja, y y no la vieron a todos, porque no, todos esperábamos más, y vea, no han puesto denuncia, la única que puso espatiorante del ministerio de ambiente, fue la única valiente que fue a poner denuncias, el doctor Muelan, el ministro Muelan no ha puesto, el ministro de salud no ha puesto, no ponen denuncias, sabemos la mierda que fue el gobierno de Alejandro Yamatei, es que nadie está diciendo que ese fue un buen gobierno, no, ese gobierno fue lo peor que nos ha pasado, él y Miguel Martínez morales, fueron lo peor que nos han pasado, eso es un hecho, pero dónde están las denuncias, y le siguen pagando, y por eso ahí, qué bueno que tocaban el tema de la B-400, porque tenemos que hablar de eso, y gracias a que ustedes lo sugirieron, Petapa me están volviendo a escribir, ya está anotado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, venimos de un gobierno mierda, y anterior otro gobierno mierda, y anterior otro gobierno mierda, o sea, no vamos a dejar de hablar de los gobiernos anteriores, sí, pero el señor ya tiene diez meses, y se quedó trabajando con esa gente que no servía, se calla, y se quedó trabajando con esa gente que no servía, cuando llegas a un lugar, que es lo primero que hacen, contratan gente nueva, contratan gente nueva, y echan a toda la gente que no funciona, pero este gobierno no lo hizo, se quedó trabajando con los mismos incapaces, corruptos que venían del gobierno de Alejandro Llamatey, imagínese usted, imagínese usted, entonces, querían a presión presupuestaria, se las dieron, ¿ha visto usted mejoras en las carreteras? ¿Por qué se echaron a la ministra, a la directora de Cobial? Porque en la bancada voz, la señora fue a decir, no, no se ha bacheado un kilómetro de la red vía nacional, un kilómetro no se ha bachado, y por eso la echaron, por eso la echaron, por eso la fueron, porque llegó a decir ahí que no han bachado, pero que nos diga por qué, si dinero hay, porque el otro viceministro, Max, vota los eventos, y yo se lo demostré usted en otro live, ¿qué hice? Vota los eventos, que es votar los eventos para que usted me entienda, y por eso es tan importante que podamos platicar. Para, en aras de la transparencia, cuando se va a construir un puente, se va a reparar un tramo carretero, se van a, 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 a darle mantenimiento de las carreteras, se sube el evento, ahí dice, nombre del evento, bacheo, tramo, carretera, aldea, los patos, del, del, del kilómetro tal, kilómetro tal, ¿verdad? Y ahí ponen, que ese es un evento, subir un evento es que dan las características de lo que quieren contratar, para que me entiendan. Entonces lo suben, el, el ministerio, y de ahí lo, lo baja el ministerio. No tiene sentido que, es como que, como que están ofreciendo trabajo, y dicen, ¿qué requisitos quiere? Y de ahí lo votan, porque no, hay que meterle más requisitos, no, hay que cambiarle de lugar, de, de trabajo. Esos son los eventos. Y Max, el viceministro malos, estuvo bajando. Suben eventos y los votaron. Eso no le dijo la directora de Covial que echaron. Ahí no lo dijo en la bancada. ¿Quién es el responsable de votar los eventos? El ministro y el viceministro. Así lo dijo ella, y por eso la, la fueron, la echaron. Ahora bien, yo le pregunto, me pica esto a este porque me dio rasquiña al maquillaje del Halloween. ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿quién contrata ministros? ¿Quién contrata viceministros? ¿Quién contrata directores? El presidente de la república. ¿Sí? Recuérdese, hay cargos electos y hay nombramientos. Seguimos con un poquito con la educación entonces. Bueno, ¿quién, quién tiene cargo electo? ¿Quién tiene cargo electo? Presidente, vicepresidente, alcalde, diputado, ¿sí? Son cargos electos. Alcalde, diputado, presidente y vicepresidente. Los demás son nombramientos, ¿sí? El presidente de la república llega y nombra a sus personas de confianza. ¿Sí? Así es, así funciona la cosa. ¿Qué ocurre? Como que no ha tenido la suficiente confianza, como que no pensó a quién iba a poner y les van para afuera. Si no, mire, tenemos ya el tercer ministro de salud. Imagínense ustedes, pero ni en tiempos de Amatei, que fuera peor porquería que nos pudo haber pasado. ¿Sí? Directores de cubierta han pasado dos. Ellos los han puesto. O no revisan hojas de vida, o qué. O qué pasa. Ella siempre fashion, nunca hay fashion. Miren la paralita, con su fracito de Halloween. Mi amor. Miren la carita. Tiene carita de loca, pero todo se parece a su dueño. Miren, no está tan preciosa. No cargue la mala porque me amputan las piernas, pesa mucho. Entonces, este, ¿qué es lo que ocurre? Los nombramientos los hacen ellos. Entonces, cada vez que no les dan, que no dicen lo que ellos quieren que digan, los se echan. Yasmín de la Vega, los dos de Covial, y así. Ahora bien, ahí preguntaba alguien. Por el B410, gracias por la pregunta. ¿Quién denuncia? La superintendencia de administración tributaria. SAT. Ellos denuncian. Porque encuentran que la misma persona fue la que registró muchísimas empresas. ¿Sí? Y les cancelan el NIR, les cancelan el números, códigos, para que ya no sean contratados por el Estado. A esas empresas son las que le han estado pagando el ministro de comunicación. Es un sinsentido. Totalmente. Es un sinsentido. Que esté ocurriendo eso. Definitivamente. Ahora bien, este caso B410 era una fue una denuncia que puso la SAT, pero son las empresas a las que le siguen pagando. Este caso lo pone la SAT. Cuando yo me atrevo a decir de que los ministros de Bernardo Arevalo no han puesto denuncias, ¿a qué me refiero con eso? El partido Vox, en la bancada en la que yo trabajo, ha puesto denuncias por las escuelas indignas, por las cocinas indignas, por los tramos carreteros, por el acuerdo gubernativo veinte, veintiuno guión veinte, veintidós, que fue donde en teoría iban a componer toda la red vial y esa plata se la robaron. ¿Sí? Aquí me están llegando mensajitos. Bueno, este, precisamente de lo que del ministro de comunicación me están diciendo aquí que sí es cierto que renunció, no creo que haya renunciado, no creo que que haya renunciado, aquí me están, va a escribir que si yo sé que renunció, no creo, no, no creo que el señor haya renunciado y con esto que me escribe aquí uno de los asistentes, ese, pues no. Aquí estoy escribiendo que si tienen la carta que me la pasen. Aquí estoy diciendo que si tienen la carta me la pasen. Entonces, sigan pagándole a empresas corruptas del gobierno anterior, vuelvo y repito, por si alguien no había llegado, el, o sea, el gobierno de Alejandro de Mateo fue el más corrupto de la historia de este país. El señor en cien días, o sea, Bernardo Arevalo no iba a llegar con una varita mágica a resolver el cagadal que hizo Alejandro de Mateo y su pareja sentimental. No, no. Cien días era muy poco. Yo empecé a criticarlo a los seis meses. Pero las acciones del gobierno han venido en detrimento al grado de que están pagándole, va, aquí la gente me dice puente en Agualati. ¿Qué ocurre con el Agualati? Le acaban de pagar la semana pasada a quien tenía que haberle dado mantenimiento al puente y le acaban de pagar. ¿Qué onda ahí? No hicieron su trabajo y por eso el puente está como está y le pagan. No, no entiendo yo eso, no entiendo la lógica del gobierno como para hacer eso. Y encima, mire, este humilde servidor no pesa más de que, tal vez no, estoy gordito, pesa como ciento cincuenta libras, mide unos sesenta y ocho. Yo ya estaba en el Congreso porque ahí trabajo y llega el ministro incapaz. No da una al pobre señor. Félix Alvarado, no da una al pobre señor. Debería renunciar y Bernardo Arrevalo, el desgaste que está llevando el gobierno de Bernardo Arrevalo debería echarlo porque le está creando un desgaste innecesario cuando hay mil perfiles de gente con capacidad, de gente que conoce el país, porque encima el ministro Muela no vivía en Guatemala. Con eso le digo todo. El señor no vivía en Guatemala, vivía en Estados Unidos. Sí, pero el señor presta dinero para sacar al extinto partido semilla de una bronca y como recompensa debe en el ministerio de comunicaciones. El señor no vivía en Guatemala, es bachiller, no conoce de carreteras y demás. Y encima, ¿verdad? Hay una fotito ahí que anduvo circulando, si me la pueden enviar, donde decía, conociendo nuestro país, no sé qué, en avión, diputados del extinto partido semilla con el presidente. En helicóptero, ¿quién no? Porque lo que existe, lo que es intransitable son las carreteras. ¿Sí me entiende? Esto es muy serio. Esto es muy, 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 muy serio. Por eso era tan importante que se rigieran a su plan de gobierno. Hay un plan de gobierno, pero ni a eso se han regido. ¿No le parece a usted interesante, por ejemplo, que han obtenido los votos para la junta directiva, para la ampliación de presupuesto, pero para que el payaso de Bernardo Arevalo caminó del Palacio Nacional, llevando una iniciativa de ley para echar a María Consuelo Porras, y qué casualidad que ni el mismo partido semilla la, le ha metido un puñoncito ahí, como para decir, aquí está esta iniciativa, para echar a la doña. Usted me, o sea, hay gente que pregunta, ¿y usted por qué ya no dice nada en contra de la fiscal? Yo ya no soy diputado, yo metí una iniciativa para sacarla cuando yo era diputado. Yo me manifesté en contra ella cuando era diputado. Ahorita le tocaría al gobierno, y ojo, fue una promesa del gobierno de Bernardo Arevalo. Él llega a ocupar la ciudad presidencial por los plantones que se llevaron a cabo en Gerona. No, en mayo, él llega, está bien, tarde, tarde llega el señor, porque él no le digan viaje que, viajecito trasvejecito, trasvejecito. Ahora bien, raro que ningún diputadillo de semilla diga, aquí está la iniciativa para echar a la Connie, presentémosla. No, 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 perdón, leámosla, porque ya se fue presentada. ¿No se le hace a usted eso sospechoso? ¿No se le hace a usted eso como que, ay, si se reúnen para que pase el presupuesto, si se reúnen para que pase la ampliación, si votan a favor por la junta directiva? Medios se ponen de acuerdo para la elección de cortes, pero ninguno de los 23 incapaces diputados del movimiento de MIA ha vuelto a decir, aquí está la iniciativa para echar a la señora. ¿No le parece eso a usted muy raro? Muy raro. Entonces, dice uno, ¿qué onda con el gobierno? ¿Verdad? Y no que la nueva primavera, a lo mejor nuestras expectativas fueron muy altas. Un futuro sin cacif, dice, y fueron a poner allá su proyección en la Cámara de Industria. Pero ahora parece que sí, es obvio, obvio. No podés gobernar, no podés tener economía sin empresas. Pero era uno de sus caballitos de batalla. ¿Verdad? Eso era obvio. Si hay más empleados privados que empleados públicos. Pero así decían ellos. ¿Verdad? Entonces, dice uno, raro, la ley de competencia. Estancada la ley de competencia. Ya no se volvió a hablar de la ley de competencia. La ley para bajar el precio de los medicamentos, también guardada. Ya no se volvió a avanzar. Y se mía, ese extinto partido se mía, tiene veintitrés diputados. Veintitrés diputados. Ahí me están hablando de un tema que al que ya iba. Pero lo voy a adelantar. Vimos que a las clases pasivas del estado se les hizo un aumento, tuvo que ver un SEC, un exdiputado, una asociación de jubilados que dio batalla. Ya esta semana que pasó atendimos para, en el caso, en la bancada, vos atendimos a los jubilados que son del Ministerio de la Defensa. Esta semana los tuvimos ya. Y entre esta y la próxima, porque se tienen que reunir. ¿Sí? Tiene que haber base social pidiéndolo. Y lo han hecho y ya ya hay reuniones y demás, pero tenemos que tener claridad de cómo se va a presentar la iniciativa de ley para aumentar el, la jubilación a los empleados del Ix. A los que fueron empleados del Ix, o jubilados del Ix. ¿Sí? Para que lo tenga claro. O sea, lo que usted escribe no crea. Bueno, a los necheteros, pues, me encanta matarles el hambre. Eso sí, hay cosas que ni qué. Me encanta matarles el hambre. ¿Verdad? Bueno, un poquito hace madre, se cola agarra. Bueno, entonces, ya la semana, la semana que está terminando hoy, atendimos a los jubilados del ejército, y de la siguiente y la próxima, ellos decidirán cuándo, porque eso lo deciden ustedes, atenderemos a los pensionados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque es una necesidad, hay unas jubilaciones de miseria, indignas, que no se lo vive nadie con esas jubilaciones, y pues de eso hablaremos la siguiente semana, la próxima, bueno. Continúo. Pues volví a lo que pesa este de su servidor, ciento cincuenta libras, uno sesenta y ocho, este, yo trabajo en el Congreso de la República, y sale el ministro Muela, de, de, porque está, está interpelado, y sale, y yo sentadito, mire usted, de lo más normal, sentadito en un, en un, en una babosada, en una, donde se está la ventana, en un balcón, ahí estaba yo sentado, y el señor lo entrevistó en la media, y me quedó ahí sentado, me venía y regresa, yo no sé qué pensó, qué pensaron los diputados de semilla, ahí le voy a compartir a nosotros a terminar el audio, que yo le iba a pegar al doncito, que yo le iba a gritar, no, señor, ya de la tercera, le da un mal grito mío, y ahí cae, convulsiona, y me voy, pues, no, no, yo voy sentado, y llega Andrea Villagrán, el, 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 el Ronaldo Chaeta, el, el Román Castellanos, y ahí voy a ver la foto, mire, mándenme la foto a la tablet, porfa, mamá, gracias, eh, pero mire, es que es una, una cosa tan, que pensaron que yo le iba a decir al doncito, que le, o que le iba a decir, o que le iba a hacer, que dígame, pero llegó una valla de siete pisados, a cuidar al doctor, al ministro Muela, no sé qué pensaron que o le iba a hacer, o le iba a decir, un malgrito mío, y cae, se lo echó el lado, les voy a dar ese gusto, no, yo ahí sentado, solo viéndole como le hacían vaya, así cuerpando, al ministro Muela, qué es esa mierda, qué es esa mierda, coherencia, porque hacen lo que hacía el partido, vamos, defender lo indefendible, porque Samuel Álvarez acechó un video, la bancada se mía, no son bancada, entendelo, no son bancada, no mintás, porque la bancada se mía, apoya a Feris Alvarado, ya, mándenme please, las a la tablet, gracias, eh, una cosa tan risible, risible completamente, qué es eso, qué es eso, ay, mire, es que, es que, es que, ahí estoy, aquí estoy, mándenme, mándenme, porfa, las fotos, ahí las tiene el comunicador y el videíto de cómo llegan a cubrir al doctor, al ministro Muela, entonces, 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 protegiendo, qué, estamos con, es un incapazo, ministro, Samuel Álvarez, tu ministro, es un incapaz, y te atreves a decir que están, que confían en él, es que es risible, es que no entiendo yo eso, y es que ahora no puede decir que no tienen pisto, porque les dieron la ampliación presupuestaria, y el presupuesto que están pidiendo es exageradamente enorme, los hospitales en crisis, la seguridad en crisis, las carreteras desgraciadas, las escuelas colapsadas, y entonces, y la nueva primavera, no hubo, o nuestras expectativas fueron muy altas, porque yo sí creí, créame, que yo sí creí, yo pensé que esto iba a ser otra cosa, que esto iba a ser diferente, no, no, que la directora de Cubial diga, que le, que se le pregunte en una situación bajo juramento y diga, ¿cuántos kilómetros han bacheado? Cero. No. No, 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 no lo consigo. No lo consigo. 120 millones para el kilómetro 44 en el tramo Palín-Escuintla. Ahí sigue esa mierda exactamente igual. Exactamente igual. Y eso ya va para cinco meses. Ya está igualito. Y tienen 120 millones. Y debido a eso, el presidente constitucional cada vez tiene menos credibilidad. Y sigue bajando en el ranking. de los mejores calificados a nivel latinoamericano. No lo digo yo. Lo dicen las encuestadoras. Cuando hablan del los mejores calificados a nivel latinoamericano. Entonces, mire, jodido, jodido realmente esto porque todos creímos, confiamos, ¿no? Lo confiamos, lo creímos y naranjas. ¿Sabes si me mandaron esto? Ahí está. Pues mire, ahí salen en valla. Aquí está. Aquí está. Ya me mandaron el primer. Ah, tararararara. Mándenme primero donde estoy solito para que la gente vea el antes del después, please. Gracias. Ahí va a ver. Yo, sentadito. Pero en valla llegan mis vidos adoradas. Ahí va a ver. Aquí estoy yo sentadito, mire. Este pelón que está aquí, soy yo, mire. Este que está aquí, soy yo. Y mire cuántos diputados de semilla llegan a cubrir a este señor, que es el ministro de comunicaciones. Y mire cuántos llegan. Aquí se lo enseño ahora a TikTok. Mire, este pelón tromposo, yo mire, este, este. Y llegan seis diputados a cubrir a su ministro. No sé qué pensaron que hoy iba a hacer al pobre señor. Dios guarde un mal grito mío y Dios guarde. Imagínense. Imagínense. Es que me dio una risa. Me dio una risa. Porque yo, ahí no había nadie. Yo estaba sentado ahí, el señor salió, yo así como que, lo borden los medios y casi, vaya. Lo mismito que hacía, está haciendo la extinta semilla, la extinta, la semilla que no germinó. ¿Qué le digo? Bueno. Hablemos de consuelo, dice, ahí ya se fue para rapidito. Se presenta, Bernardo Arevalo, presentó una iniciativa, monta circo, maroma y teatro, y se va del Palacio Nacional al Congreso de la República caminando. Muy valiente. Con todo el personal del Ministerio de Cultura, porque no le iba a acompañar mi Dios. Hizo con él convocatoria y según él iban a venir los pueblos originarios. no que me mande el chiquito que ya me había mandado, es que estoy desde el teléfono, no lo puedo sacar, que me mande ese. Entonces, hace su convocatoria, caminaré, a dejar, y él dijo, se van a venir todos los, las comunidades indígenas. No. Tuvo que sacar al personal del Ministerio de Cultura de Deportes para que lo acompañaran, para que el señor no fuera solito. Llega al Congreso y ahí lo estaban esperando de 23 diputados como 8. No más. Y es acompañado por sus ministros, que me parece buena punta para que se viera en equipo y el señor se mirara valiente. Mayo. La iniciativa para que el presidente pueda destituir a la o el fiscal general. Ahí quedó porque los diputados de la bancada, de la extinta bancada, no la han meneado. Él la llega y la presenta, le ponen número. Pero los, quien es el responsable de pedir que se lea y que sea aprobada son los diputados. Bernardo cumplió, se lavó las manos, como siempre. Y les fue a dejar su camote a los diputados. Él tiene ahí 23, que no sirven de nada. Pero tiene 23. Y ellos no han hecho absolutamente nada para que esa iniciativa avance y echen a la mierda a la señora. Eso es lo que pasa con José López. No hay otra manera. El presidente hace lo que puede y los 23 de semilla no han hecho absolutamente nada. No, mi amor, tengo más de 50 mil seguidores. No, 500 mil seguidores en TikTok y 860 mil en Facebook. No se me han ido los seguidores, mi amor. Divina, regia, popular, magnífica, una cosa. ¿Qué te digo? Bueno, aquí pregunta Franco TC. ¿Qué pasará con la... El fantasma, es mi gorda. Ni a foto llega y el nombre es el fantasma, mi vida. Me alegra matarte el hambre, fantasmita. Bueno, ¿Qué pasará? Frank pregunta ¿Qué pasará con la fin... Con el... Con la... La venida petapa. Bueno, gracias por preguntar, Frank. Bueno, ¿Qué va a ocurrir, Frank? De primero, eh... Dejan la obra tirada. Te voy a hacer el... 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 Dejan la obra tirada después de la primera vuelta porque el eterno candidato no pasa a la segunda. No pasa a la segunda... Eh... La... 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 La segunda vuelta y a partir del mes de julio dejan tirada por completa la obra. Roosevelt y Petapa. Para que lo desentendamos. Desde el año pasado empezamos a llegar a los diputados. Es entonces yo era diputado junto al diputado Javier Flores Orlando Blanco este... Carlos Barrera que en ese momento no estaba en el paránsito sino que estaba en el Congreso para preparar insistir en que se avanzara con la obra. Asume el gobierno de la nueva primavera de la primavera de segunda y empezamos a decir denuncien esta obra denuncien esta obra denuncien esta obra no la han avanzado está aquí tirada. Dice el ministro Muela que concilia con la empresa y que será entregado el treinta y uno de octubre. Que el treinta y uno de octubre de este año o sea hace tres días tenía que estar entregada la obra. Nosotros el partido Vox si la denunciamos porque no había sido entregada en tiempo había sido sobrevalorada había incumplido y demás no el ministro Muela concilia concilia y que tenía que estar entregada la obra al treinta y uno de octubre. El treinta y uno de octubre es cuando llega el ministro al congreso ahí como a los quince minutos saca un comunicado de que que se le rescindió el contrato a la empresa no puede ser que si él fue en mayo con su casquito como que era baba esponja pero flaco flaco él tuvo que haber de mayo junio julio agosto septiembre octubre estar mandando a personal del fondo social de solidaridad para ver cómo iba la obra ¿sí? no como que no mandó a nadie y ahorita queda el treinta y octubre dice no cumplieron se rescinde dándole una salida elegante a la empresa que nos robó cincuenta millones de quetzales porque se le pagaron cincuenta millones de quetzales por esas columnas que ya están rajadas en la petapa y de que bueno pues se levantará se levantará un nuevo evento para ver quién termina la obra aquí pone delta eso se llama estar a compadre hablar exactamente me entendiste me entendiste eso es hablar las babosadas a compadre hablado ¿qué onda ahí? y lo mismo pasa en la Roosevelt en la petapa en el puente allá de Xela en Chimaltenango y a nivel nacional las obras tiradas el gobierno ya tiene diez meses señores pero como ha habido tanto cambio de funcionario y ponen a gente incapaz como el ministro de comunicaciones ahí está las consecuencias a ver si ya me enviaron el vídeo entonces miren esto es esto encima ya no miro ya no miro entonces esto es una verdadera desgracia y aquí la gente pregunta ¿cómo va el hospital de celular? tiene pisto aquí me preguntan el puente que está por colapsar en Xuchi ay se me fue para Río a Matitlán ¿cómo está? aquí está Jono treinta y siete sí nosotros sí estuvimos en la votación sí estuvimos en la votación de cuando se presentó el documento sí estuvimos bueno entonces miren esto es de no acabar nos chingaron y nos vieron la cara ya no ya no hay otra explicación Bernardo nos dio la cara bien y bonito nos vaciló de lo lindo y digo no es porque yo en la segunda vuelta voté por él creí en su discurso en la expectativa dije pues démosle la oportunidad y es que realmente eso fue lo que ocurrió tanto en primera como en segunda vuelta la gente estaba cansada del sistema corrupto y luego pues vemos esto que está en iguales condiciones es así es así estamos en exactamente iguales condiciones entonces entonces miren el aeropuerto del puerto de San José tirado la obra pagada la gran mayoría de obras pagadas adelantadas no llora sangre esto realmente da mucha mucha cólera esto y entonces ahora todo aquel que habla mal de Bernardo es que está con la coni o es que está mordido porque no le dieron hueso o es porque le llegaron al precio no se puede hablar mal de Bernardo Arevalo y de sus pésimos ministros y de sus pésimos diputados no se puede hablar mal de él porque entonces es como hablar mal de Dios casi a ese grado se pone si se engrifan cuando se habla mal de Bernardo cuando se le cuestiona cuando se le exige cuando se le presiona se engrifan si se 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 de hincha como que son peces de lobo como que son porcospines no se puede hablar mal de señor porque entonces estás con la coni y nada tiene que ver una cosa con la otra como ciudadano no está en derecho de exigir así es bueno pues te dije un livecito de 10 minutos ya me extendí y pues cuídese mucho que esté muy bien feliz dominguito a abrigar a los abuelitos a abrigar a los a las mascotas a los más chiquitos de la casa vienen ondas frías en esta semana van a estar viniendo más entonces por favor póngase ahí este las pilas a estar cubriendo a los más viejitos entonces cuídese mucho que esté muy bien y pues nos seguimos pelaticando en estos días mañana ahorita voy a subir la este la agenda que tenemos mañana como partido se la mando en un ratito entonces que estén muy bien cuídese mucho feliz noche feliz noche le 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 le